Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes. La mujer de 52 años, la abuela del niño que falleció, se presenta múltiples fracturas. Se encuentra en este momento en el Hospital Pablo Todón, donde fue sometida esta mañana a una cirugía, mientras que el joven, el hijo de esta mujer, se encuentra en el Hospital San Vicente con compromisos en sus dedos debido al impacto que sufrió. Mire, por esta calle que ustedes ven ahí, fue por donde llegaron estos hombres armados en un vehículo disparando. Y en este callejón, este que está en este costado, fue donde ellos trataron de resguardarse. Corrieron hacia allá para tratar de evitar los disparos y fue donde les lanzaron la granada. Acá todavía se ve algún registro y alguna señal de lo que fue este ataque en la Comuna 13. Dolor, desconsuelo e incertidumbre acompañan a una familia de la Comuna 13. Están pagando injustamente lo que ellos no han cometido, cosas que ellos no tienen que ver. Es un inocente, un niño bueno, un niño que no ha conocido la maldad y se los llevaron antes de tiempo. Hombres en un vehículo se aproximaron hasta el sector La Pradera en la Comuna 13 y empezaron a disparar. Quienes se encontraban en la vía corrieron a resguardarse. El menor de 12 años, su abuela y otras personas trataron de hacerlo en este callejón, donde fue lanzado el artefacto explosivo. Es muy doloroso, muy triste, por favor, que se acabe tanta violencia, porque tenemos que pagar tanto. Las víctimas, el menor de 12 años, quien falleció, su abuela y su tío de 22 años, habían llegado de un barrio vecino a visitar a familiares. La mujer se recupera en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Recibimos a un paciente de 52 años, cerca de las 5 de la tarde, víctima de una expresión de un artefacto con trauma múltiples en cara, cráneo, tórax, estornos y extremidades, con fracturas múltiples. Fue llevada a cirugía para la estabilización de sus fracturas y se recuperan hasta el momento satisfactoriamente. Este año ya son 80 los homicidios en la Comuna 13 de Medellín, 33 más que el año anterior. Hoy hay un clamor para que esto termine.